¿Cómo estás muñeco? Muy bien Ceci, ya sabes que yo siempre felicito, levantas de mal humor, hay que cambiar esa forma de pensar, esa forma de sentir, para ser positivo, siempre. Ah, hoy no hay gente de lata aquí enfrente, pero atrás sí, ¿ya escuchaste? A la salida, nos vamos a ver a la salida. No, pues cual, yo de chiste, hoy no vino Miguelón, bien, ya está el viernes. Sí, hoy te traigo una receta súper fácil Ceci, cuando tenemos virus, cuando tenemos una mala digestión, es bien importante, mira, vamos a poner, vamos a poner, una rebanada, son tres rebanadas de nabo, tres centímetros de doradilla, cinco hojas de tomate y cinco hojas de ajenjo, todo eso lo vamos a hacer en un té, vamos a poner un litro de agua, y una vez hervido, le vamos a agregar el jugo de un limón, y eso se tiene que tomar en ayunas, esto es para que tengas una muy, muy buena digestión y se te quiten todos esos malestares, que el cólico, que todo eso, así de fácil, rapidísimo, te lo tomas en ayunas y en el transcurso del día, como mediodía, te tomas el restante, para que empieces a digerir, eso se va a tomar todos los días, hasta que cambie nuestra digestión, lo que sentimos en la pancita, sí, mira, déjate, repito otra vez los ingredientes, son tres rebanadas de nabo, nabo, tres centímetros de doradilla, cinco hojas de tomate y cinco hojas de ajenjo, todo eso se pone a hervir en un litro de agua, y una vez hervido, sacas tu tacita, le pones el jugo de un limón, y listo, así de fácil. Ándale, pues lo vamos a hacer. Hay que hacerlo, yo lo hice y me sentí muy a gusto, por eso lo recomiendo. ¡Bravo! Que se comuniquen contigo. Sí, al 3311 558185.